Hola, América. Esto es LPA, una noche especial. LPA, 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 Florencia Peña. Una noche extraordinaria porque ha llegado él. Buenas noches. Buenas noches. Diego, bravo. Hacemos una queja, mirá. Y te bailo, y te bailo, y te recibo así. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a LPA. Buenas noches, Juli. Buenas noches, LPA. Buenas noches, Florencio. Hoy tenemos no solo un galán, hoy tenemos dos. Viene Benjamín Micuña. Está por llegar Benjamín Micuña. ¿Dónde está Florencia? Lamentablemente, lamentablemente creo que viene Benjamín con Florencia. Hoy te digo, hoy Florencia no está porque... Florencia está estrenando su nueva película Miénteme. Otra más, ¿te das cuenta? Florencia, lo que se hace con esta chica, y cuando diga chica, hago comillas en el aire, es un tema rarísimo. O sea, está en todos los cines. En este momento está en más respeto que soy... Ah, mira, 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 mira. Estas son imágenes de hoy. Esto es de Miénteme, pero esta chica está en más respeto que soy tu madre, está en Miénteme también. O sea, vos te parás hoy en una boletería o un cine y decís, ¿qué voy a ver? Esta con Florencia Peña, esta con la pechocha, voy a ver esta con la moni de casados con hijos. O sea, es como cuando te parás, viste, en una hamburguesería, en esas cadenas rápidas que ves todas las hamburguesas que son todas iguales, pero todas tienen algo diferente. Eso está pasando con Florencia. Así que hoy, mientras el gato no está, los ratones bailan. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer de todo. No quiero ser maleducado, pero bueno, vale la alegoría. Mi intención, por supuesto, es divertirlos a todos y a todas. No es serruchar del piso a nadie, pero en la ausencia de Florencia, seguramente voy a cantar, voy a bailar, voy a desfilar. ¡Metele desfile, Diego, dale! Abdominal. De vuelta, la gente pide los abdominales de Ramos. Ponemos música, ponemos música. Ahí te vengo. Ahí te vengo. Sí, sí, sí. En tu cara, enjamín mi cuña, cuando vengas, hoy, que está por llegar. ¡Burrón! Nada que envidiar las flores. Para, para, para. Para, para. Florencia tiene totó, yo también digo totó, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Olídate. O sea, no quiero serruchar el piso, quiero cantar, quiero bailar, quiero que Florencio cante conmigo, quiero conducir. Ah, eso es serrucharle el piso. Bueno, está bien, entonces vamos a serruchar un poquito. Escuchame una cosa. Hoy es el día del chamamí. ¡Correcto! Hoy es el día del chamamí en toda la República Argentina. Florencio Varela, ¿tenés una canción? Sí, sí, tengo una canción. Buenas noches, Florencio, primero. Buenas noches, Diego. Estás muy lindo, ¿eh? Muchas gracias, igualmente. Sos una especie de un chalchalero. Hay un acordeonista. Sí, sí, soy una especie de chalchalero judío. Vamos a arrancar, entonces, con este chamamí. Un gaucho judío. Soy un gaucho judío. Un gaucho judío. De Moisés Ville. Bueno, vamos a arrancar, por favor. Vamos. Va. Para el día del chamamí. A ver las palmitas en sus casas. Palma, 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 palma. Hoy arrancamos sin flor. Un ramo conduce el pise. La peña de la tomó. Se fue sin pedir permiso. Seguro que donde esté, no mira y no supervisa. Pero nosotros igual, no vamos a cagar de risa. El frío también se fue. Ya llega la primavera. Para así la rescabear. Y pegársela en la pera. Queremos que salga el sol. Y mucho calor y radie. Le pedimos, por favor. Que no se lleve a más nadie. Vamos a arrancar. Con pizza inferne. Con vino inferne. Y algún terere. En LPA. Nos gusta reír. No cambiamos más. Ya somos así. Excelente, excelente. La verdad, un aplauso grande para Florencio. Mira, Florencio. Tenía que faltar Florencia para que Florencio terminara una canción. Estuviste muy bien. Bueno, muchas gracias. Lo aprendiste. Parece... No, no, no. Me están contando que... ¿Qué pasó, Diego? Me parece que está llegando Florencia al canal. Porque no se escucha ni se ve nada. No, cerra la puerta, Diego. Están en el auto. Benjamín está muy bien en la película. Mira. Yo estoy fantástica. Ellos están viniendo de la premier. Están muy bien como nunca. Ahí está Benjamín. En un ratito Benjamín. A él le abrimos la puerta. Sí. Como nunca. Florencia. No te quiere escuchar, Diego. Ahí está. Espectacular. Impresionante. Está muy bien él. Está muy suelto. Es muy buen bailarín. Están en el coche de alquiler. Están llegando. ¿Viste cómo se mueve? Escúchame, Maggie. Si a él le puedes abrir la puerta, genial. Y a ella, te la vale la puerta. A ella, ponle un vallado. Que ella no entre. Cantamos. ¡Cantamos al final! ¡Cantamos al final! Porque encima hace algo horrible que hace que no me escucha. Qué feo que te ningunea, Diego. ¿Cómo no te ningunea? Te ningunea, no va. ¿O no tiene datos? ¿No lloró cantar? Están bien pegaditos atrás del auto, ¿te das cuenta? No, no dije eso. No, yo dije eso. No, no, yo. No, ahí viene un chongo. Ahí viene un chongo. Mirá. Qué lindo andar en el auto atrás con Benjamín de Cuña, ¿no? Y mira, ahí viene un chongo y mirá como en dos minutos ya se olvidó de todos nosotros. Qué lindo estar en el auto atrás con Benjamín de Cuña. Igual que ustedes acá con la gente del Norte, la gente de Rosario. La verdad es lo que dice Julieta. ¿Cómo se olvidó de nosotros? De repente no existimos más. No, pero bueno, por eso mismo no le vamos a permitir la entrada. No. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está Chocha. Manda el monstruo a que la deje afuera. Oiga. No venga, no venga. ¿Querés bajate acá? Estará lejos. La capital es... Ojalá que sí. Ojalá que sí, porque yo quiero quedarme un ratito más acá. ...en el norte, en el sur, en el interior. Tenemos diferentes... No nos dan pelota. No, no importa. Es otro programa. Están en otro programa. Sí, es como... Es como... ¿Te acuerdas? Están en otro programa. ¿Te acuerdas el que se marejaba? ¿Cuál es el que se marejaba? Sí. Están como en trip. El trip. ¿Por qué? Aparte es como que son las 3 de la tarde, ¿no? Están en... Mandándome el voto a Diego Lías. En Francia. Y vive en Los Ángeles hace 20 años. Pero para esto me cortaron a mí. Entonces habla chileno. Y ahora hizo la centra argentina. Pero, ¿cómo? Bueno, vení para acá. Vení para acá, porque la verdad, la verdad, son dos figuras internacionales, pero el programa hasta acá no importa nada de lo que están diciendo. Vamos a saltar. Pa' Diego. 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 Por si recién dio enganchas, por si recién te ganchás, Florence está llegando de su Premier con Benjamit Bicúnia. a Benjamín Micuña lo vamos a dejar entrar a Florencia vamos a hacer todo lo posible por el que no entre ¿qué pasa? ahí están en la entrada sacale la huella a Florencia ¿te quieres enruchar Diego? no, no me dejan a Benjamín se le adelantó la primavera pantalones blancos mirálos están entrando Flor Peña dice están entrando están muy cerquita del estudio Chino le podés cerrar la puerta que no entren por favor ¿vos le hiciste todo esto? que loco parece parece un canal de televisión no sabe lo que hay que trapear no te va a pasar nada que vos no quieras estás conmigo bebé estás conmigo LPA 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 Florencia Peña llegó del cine LPA llegó del cine te quiero decir algo estamos felices de que haya llegado Florencia te quiero decir algo nunca dijo otra cosa Diego te voy a decir algo lo haces tanto mejor que yo la partida ahora voy a estrenar mucha película para que yo no que le cante es por cómo ha venido el palazo nuevamente no, no es que la última película que estrené estaba muy desnuda y Marlene dijo Florencia porque estás re venida hoy en un momento te tenés que vestir pero desde acá arriba no se te ve muy vestida no, no desde ahí arriba no pero desde abajo sí pero mirá que lindo lo que tenés ¿no te querés sentar? Mara escúchame muy genio les cuento les cuento de dónde vengo hoy estrenamos con Benja y Puña lo contaron ahí estamos ay qué brillosa la frente mirá yo soy una luz tengo mucha luz yo estrenamos Mienteme que en realidad a partir del 21 de septiembre o sea de está en los cines no, eso está está en Prime Video ah genial en Amazon Prime Video en Amazon Prime Video que no te tenés que mover de tu casa ¿viste los pochulos que comemos acá? te los montamos a tu casa y la ves ahí la película y bueno entonces fuimos con Benja y está Leonor y Lucas que son los otros dos actores ella es chilena es una chilena mega y Lucas es el marido ellos viven en Los Ángeles son actores internacionales ¿y vos qué hacés ahí? yo vivo acá en Palermo no sé se confundieron se confundieron y me llamaron a mí para hacer la película está muy bien y es una película de Sebastián Schindel que es un ¿te gustó cómo estabas vos? estoy fantástica Diego fantástica no tanto ahora le vamos a preguntar a Benja que ya está llegando Benja está medio pero bueno con mucho ruido y con una linda música le levantamos me parece muy bien bueno voy a ocupar mi lugar estamos felices que hayas vuelto yo quería sacarte acá te notas muy contento en la cara ¿dónde está? escúchame tiene razón estaba escuchando por cucaracha mientras venía tiene razón Diego vení acá huya es la primera vez que terminás un tema justo justo cuando yo no estaba no si vengo te vengo vengo no pará aprendido en tono ensayado terminándolo ensayado más o menos ¿yo qué te dije a vos el otro día? ¿dónde tenías que estar hoy? adentro de un muñeco ¿y por qué no estás adentro de un muñeco? porque pensabas que yo no venía claro yo pensé que vos no venías bueno mañana pero está creciendo yo te quiero decir algo ¿sabes quién está dentro del muñeco? para disfrazado de que está Roberto sabemos disfrazado de que está Roberto hay algo que saben los peris que tienen menos de 20 Roberto quiero decirles algo Roberto estaba conmigo en la premiere también Roberto vino conmigo a la premiere se subió al auto conmigo filmaba lo que hacíamos no 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 y cuando se le trajo la comida a mi cuña que se comía un búfalo y se metió dentro del muñeco entonces mirame ¿qué? mañana vos vas a estar en el muñeco yo estoy muy ofendido ¿vos por qué estás ofendido? muy ofendido yo estoy muy ofendida no yo estoy muy ofendida no no yo estoy muy ofendida ¿y vos por qué estás ofendido? estoy ofendido porque siento como que no me tienen en cuenta como que cada vez hago menos ahora resulta que vos no viniste y lo pusieron a Diego a conducir si lo mereces conduce mucho mejor que vos yo puedo conducir re bien no creo yo puedo conducir re bien el día que yo conduz mirá tenemos un invitado mucho mejor que vos así que voy a pedir por favor ¿lo vas a presentar? no sé bueno lo vas a tener que presentar lo vas a tener que presentar porque si no a falta de un día va a estar dos lo voy a presentar y lo voy a acosar vamos con todo que es un potrazo esto dice así esta noche en LPA un invitado un invitado recontra potro esta noche en LPA el señor Benjamín Vicuña Benjamín Vicuña Benjamín Vicuña Benjamín Vicuña en LPA Benjamín Vicuña Benjamín Vicuña Benjamín Vicuña en LPA como si no nos hubiéramos visto te acabo de decir algo me di cuenta hoy que él no es un chileno que se hace el argentino él es un argentino que se hace chileno esa es tu teoría porque no no esa es mi teoría es más es algo que creo vos sos un argentino que se hace pasar por chileno pero viste que en la película hacemos los dos acentos si porque en la película está Leonor que es chileno y en un momento hacen un duelo de chilenismo hacen un duelo a pura puteada pero es muy lindo eso de huevón es huevón porque es huevón huevón es huevón le cuesta más al argentino imitar al chileno que al chileno argentino a ver imitame no usted tiene un acento más duro el chileno es difícil pero porque nosotros cuando nos imitan nos dicen che boludo che boludo y usted también y este señor de que está disfrazado no sé ahí baja como te pide un minuto dice este señor y ella baja yo pensé mirá yo pensé que era mi honor porque en Chile se está celebrando las fiestas patrias ah mirá entonces pensé que era un guasito que venía para vos mirá de que te burlaste de que te burlaste vení sentate yo te pido perdón hola querido que bueno que estés acá Benja ahora lo sé nos vamos a tener que hacer entrevistas entre nosotros porque después de vos bueno cuántos años hace que estás acá Benja uy un montón entrando y saliendo de Argentina llevo más de 10 años y tuve mis hijos acá ya son 6 hijos tengo una vida entera ya no me pueden echar me quedé me instalé pero escucha nadie te quiere echar es más te quieren invitar todos a vivir a sus casas no no te vas escuchame en 10 años hiciste todo el quilombo que hiciste un poquito más un poquito más porque no es tanto no es tanto no es tanto a ver ayúdame Juli a sacar las cuentas no querés que yo saque las cuentas me da miedo es más ¿no? es más de 10 es un poquito más parece me estoy quitando añitos parece que el quilombo fue un poquito más pero bueno Benja lo siente como 10 son como 10 10 que se pueden contar digamos es que son 10 como comprimidos son apretaditos son más que 10 claro no 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 es otra cosa la historia con la Argentina como de vínculo claro eso como eso porque estuve con Carolina y todo empezó pero nos fuimos a vivir a Chile después fuimos a España y después ya instalarse en Argentina es más reciente ah o sea yo no me acordaba que habían vivido en España sí vivimos y cuánto tiempo estuvieron ahí en Madrid estuvimos primero como dos años así en diferentes etapas y después ya se instalaron acá después nos instalamos acá pero tampoco tanto o sea nos instalamos acá pero teníamos siempre una pata en Chile yo tengo mis salitas de teatro allá tengo mi familia con Gonzalo con Gonzalo claro yo primero lo conocí a Gonzalo ni te pregunto dije si todos los chilenos van a ser así y parece que sí no por favor vos decís por lo buena gente por lo buena gente y por lo simpático así como así como esa es una pregunta eso simpático así como no porque además tuve en la panelista que no empecé a hacer burbuja porque recién arranca la entrevista te va a llenar el detergente todo en la panelista en la película de la panelista yo trabajé con tres chilenos claro con Daniela Ramírez con Dani Ramírez que la amo yo también se ganó un platino ahora por mejor actriz Dani es lo más haciendo Isabel Allende Isabel Allende es la que hace Isabel Allende en está en Amazon la serie y el otro chileno Diego Muñoz Diego Muñoz bueno pero que son todos delincuentes cuando lo conozco a él que lo conocía de la vida pero no habíamos trabajado nunca juntos le digo escúchame yo conozco a Diego Muñoz me hace y a Gonzalo Valenzuela y le digo y vos y le digo y vos y vos y vos no pero yo no no son bravos ustedes porque hay algo que yo digo cuando yo viajé a Chile cuando yo fui a Chile viajaste como una sociedad más pacata distinta a la nuestra son como más este reservados más conservadores más austeros austeros caretas caretas pero no caretas en el caretas como esos que no consumen nada no 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 sí pero es verdad igual creo que está cambiando todo Chile se dio un como un despertar el 2018 que votó un movimiento como los indignados de España te acuerdas ese movimiento tan grande y la verdad que hubo un estallido social y eso hizo que mucha gente despertara que empezaran a exigir las cosas básicas y eso se transformó ahora en una nueva constitución que se está construyendo se está eligiendo que la semana antepasada ganó el rechazo porque de alguna manera no estaba acorde a los intereses de la ciudadanía pero estás muy politizado estás muy muy escuchá vos me decís a mí politizado escuchá pero vos te has yo te he visto bancar a Bachelet a Bachelet o sea te metiste en la política en Chile es distinto que acá podés meterte no lo de Michelle Bachelet fue desde un costado humano no sé la conocí a ella me invitaron a participar yo como embajador de UNICEF y otras causas me invitan a participar para un llamado a que se inscribieran los chicos porque en Chile tenés que inscribirte para votar no es obligatorio entonces me pareció bueno la conocí y eso se tradujo después en un un apoyo pero igual está bien sí pero hoy por ejemplo que me piden y que tienden a involucrarte en algunas cosas hoy decidí por ejemplo con esto en esta última elección dar un paso dar un paso al costado porque no estaba viviendo en Chile no estoy tan al tanto y los costos son muy grandes también hay que asumirlo y decirlo o no sí no para nada sí obvio no no digo tenés que tener una convicción muy clara tenés que tener las cosas y realmente querer rajar vestiduras porque si no el público hay muchos haters entonces yo de verdad que en este caso en relación al rechazo o la prueba de la constitución yo no estaba tan a caballo como se dice no sabía muy bien y mi voto fue privado voté acá en Argentina pero no quise llevar ninguna bandera y que extrañas extrañas la vida cotidiana de Chile o mira te soy sincero acá tengo mi vida tengo mis hijos que eso es lo más importante tengo laburo que agradezco tengo el cariño de un público que llena la sala de teatro el método bronco de miércoles a domingo vayan a verla metiendo el chico está buenísima él está muy bien él está muy bien él está muy bien sacó flechas muy bien no tengo tengo muchas razones para estar feliz y estar acá pero sí echo de menos que te puedo decir a mis amigos del colegio a mi familia a mis sobrinos a mis viejos pero bueno eso no a una vida es normal es normal es normal antes viajaba yo iba y venía y la pandemia fue como un cachetazo porque empezó a costar cada vez más viajar se hizo más difícil por diversas razones y ahora estoy retomando un poco esto de ir con más frecuencia y me hace bien la verdad que tengo una vida ahí y de acá ¿qué te gusta? que te enamoró de Argentina acá no puede sos tan infantil no soy no cambia la verdad que me compartiste una vidente la verdad que me compartiste una vidente después te voy a contar ¿fuiste? y fue contalo ahora contá eso más interesante la verdad que yo creo es una experiencia pero la hice por Zoom ya por Zoom para mí es raro me parece que me googleo no 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 sé no sé no no la pregunta lo que más me gusta lo que más me gusta acá es cómo el público acompaña a nada o sea cómo de verdad cómo veo las salas llenas en corriente cómo veo los chicos la gente llevar a los niños al teatro familiar como bien el pianito pero no pero es verdad tienen que estar orgullosos o sea creo que acá el teatro somos muy teatreros debe ser la tercera plaza más grande del mundo es impresionante y eso tiene que ver con las creaciones de audiencia de los niños o sea los niños van al teatro les gusta el teatro eso me encanta y eso y muchas cosas más bueno tenemos una ruleta de anécdotas pero quería decir antes para cerrar el otro tema que cuando uno filma una película tiene mucho tiempo al pedo vamos a ser honestos al pedo y en esos tiempos al pedo no vamos a ahondar en tiempos al pedo filmando películas pero con lo que a mi respecta hemos charlado mucho hemos tenido entre los cuatro tenemos muchas charlas muy profundas muy profunda no hemos tenido charlas muy profundas si si como que no bueno cosas que charlamos de la vida no hablamos de la vida del más allá del más acá y el más allá yo recomendé cosas que pesado deja a mi me pesadísimo Flor tiene mucho tiene proveedor yo tengo muchas cosas tiene mucho proveedor y aparte y como que ella como buena escorpiana ella se va a compenetrar con lo que a vos te está pasando entonces ella actúa en consecuencia yo soy una gran psicóloga agrupada una gran psicóloga agrupada consteladora y además y se me busca por mis dotes de psicóloga a mi me gustaría a mi me gustaría decir una cosa yo soy muy requerida a mi me gustaría decir una cosa yo te pide mucho la gente te pide son muy contenedoras yo soy muy contenedora a mi me gustaría decir una cosa que pasa tenemos que ir a la ruleta que muestres que te pongas de perfil y que la cámara tome lo que tenés en el pelo que no se entiende lo que es mirá mirá el trabajo que tiene acá es un evaporón un evaporongo no escuchá que difícil eso hoy nano hoy nano mi estirita vino con una idea a casa dijo te quiero hacer este riñón pero para mi esta relacionada con su estado de ánimo porque no esta bien así que como yo no lo voy a ver úsasenme lo que quieras no por eso no sabes lo que es atrás impecable es como yo para mi esta relacionada con el estado de ánimo de el bueno escuchá es así ya te sacaste el saco me encanta porque se esta sintiendo pobre tenia miedo tenia un poquito de miedo era como un día a la boca del lobo pero lo mandaste a conocer por eso tenia miedo por eso lo mandaste al chico psicólogo por sus miedos sin seguridad no buena onda Flores tremenda compañera y aquí los conozco a todos me siento como en casa a mi también me conocen yo estaba en filme películas al que más conoces a Florencio básicamente bueno escuchá vamos a ir escuchás así esto es una ruleta de anécdotas donde para la anécdota vos la contás son anécdotas que ya contaste con remate soy malo para la anécdota quiero adelantar no sos bueno confía en vos hay que ver si te vas a acordar confía en vos no seas huevón dale vamos a ver tírate yo hasta no decir bien un huevón huevón vamos a ver la de ruleta de anécdotas para Benja a ver ruleta de anécdotas de Benjamin Cunha sucesos paranormales he tenido muchos me persiguen los fantasmas ¿y por qué te ríes? no sé si reísme él se rió mañana te digo ya está en todos lados eso se la encabezada me persiguió el título pero si es verdad no bueno está muy bien es verdad ahí tenés el grau me persiguen los fantasmas lo logré mamá llegué mamá llegué vamos nene me persiguen los fantasmas sí estuve en una casa que vivíamos tenía apariciones cosas canillas que se abrían perritos que ladraban a la nada me miraban con cara de desesperación los perritos se tiraban a la pileta está jodido los tuve que sacar no no tremendo y hice un espiritismo hice como una quise exorcizar entonces justo me habían llamado para hacer una rifa benéfica y agarré al cura le dije perdón cura usted sabrá algo estas cosas sí yo estudié en el Vaticano ah mierda hay toda una cosa bueno entonces me dijo necesito que invites a tres personas muy importantes de tu vida llamé a mi papá que fue ahí con toda su valentía llamé a mi a mi hermana que es como feng shui mea hippie feng shui me mataste el chileno feng shui feng shui feng shui feng shui ese es el chileno ya mi hermano nosotros decimos show en vez de show decimos sushi se ríen de nosotros bueno la cosa que fuimos en caravana con el sacerdote íbamos pasando por toda la casa buscando el fantasma y yo decía en un momento va a aparecer me cago me cago y aterrado carolina por supuesto que no estaba me mandó a mi en la operación esta fantasmagórica estaba en otro país y yo quería seguir viviendo en la casa bueno dimos todas las vueltas fuimos abrimos placard me acuerdo que llenamos un coso con flores del jardín iban con las flores jala espiritu santa jala 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 cuando ibas creías en eso te salió medio brasilero que reía estabas creyendo en lo que estaba sucediendo pero todo estaba aterrado el demonio no se me agranden te cagaste las patas cuando estás haciendo pipí en el baño te sentía atrás como como que te hacen un masaje te sopla la nuca te sentías eso no te lo estás buscando solo hagamos una dramatización entonces a mi también me percibe lo fantasma no te puedo creer no te puedo creer que pero por favor bueno la cosa que dale viste que me vino a la boca del lobo pero vos sos yo solo yo solo se me paraban los pelitos un domingo un domingo la casa me empezaba a sonar el teléfono el celular desde la misma casa que me estaban llamando la casa está tomada la casa está tomada vos me estás jodido terrible bueno y después nos fuimos a España a vivir en un departamento y de repente en el placar se escuchaban las las cositas pero viajó con ustedes pero que tenés un problema si me lo metí me lo metí pero se enamoró se enamoró la fantasma no te iba a dejar hubo sexo no la fantasma como una pero como un hay cuantos problemas y ahí no una vez estaba durmiendo así y realmente se me tiraron arriba de la cama sentí como un un abracito te digo bueno el otro día apareció una noticia de una mujer que a partir de ahora tiene solo sexo con un fantasma ¿en serio? no te pintura que se dijo que tiene sexo esa es la que uno puede decir ay pará pensé que era un fantasma justo recién se acaba de materializar muy buena escucha para el infiel pero es que es pelotudo no este era fantasma fantasma posta wow si espero que no vuelva no ahora ahora donde estás viviendo no el otro día fui con mi hijo grande otra vez fui con mi hijo grande a Chile esto la semana pasada y yo estaba medio nostalgico entonces le quería mostrar algunos lugares y lo llevé a la casa donde él era chiquitito donde estaba el fantasma lo voy pasando así de repente y dije se me va a subir al baúl el fantasma va a ser rápido boludo yo te creo lo que pasa yo no creo tanto en esas cosas pero bueno yo tampoco creía te juro por dios soy escéptico hasta que me soplaron la nuca hasta que me soplaron la nuca y empecé a creer bueno vamos a lo vamos a dejar acá lo vamos a dejar acá es todo verdad siempre es todo verdad no 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 por eso sino porque todo empieza a girar vamos a ver otra otra anécdota de Benjamín a ver la rematación anécdota de Benjamín Bitunia espero que esta sea más suavecita delantero puteador eso sí al fútbol soy un gran delantero puteador soy un gran delantero puteador mis compañeros de Telefe y todos saben porque jugábamos los miércoles y tiendo un poquito a creer que es la final de la copa del mundo y no es un partido entre viejos de mierda sobreactuás sobreactuás soy competitivo soy competitivo pero para con los compañeros dale boludo no la pasas si no que venimos dale madre sobreactuás el jugador sí necesito ir a ver por favor me la creo muchísimo ya no me invitan pero pero te has peleado con compañeros el problema es ese con los compañeros me he peleado con compañeros y una vez también me peleé con pero terminó bien con Nico Repeto mira te nos contás eso por favor te lo pido me invitaron a estos partidos como medio así en punta del este y yo local o sea yo perdón yo local yo extranjero fui con mis botines chiquititos así tranquilitos una quinita y dije y empecé a jugar a dar la vida y había mucho amiguismo ahí claro yo era el único el sapo de otro pozo y en un momento me pegaron por atrás y yo reaccioné porque ¿qué pasa cuando a uno le pegan por detrás? reacciona pero el fantasma no el fantasma era Nico y era Nico y Nico se enojó y se acercó y me tiró como un ¿qué? muy calentón también no 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 a la nariz y Argentina Chile se metieron todo mucho folclore vení vení pero tiene un remate triste ¿se pelearon? siguieron todos jugando y me echaron a miso me pareció muy raro el árbitro argentino pero por chileno no es que ese era un grupo ya sabes yo sé el grupo que está hablando es un grupo que está muy muy hermético está Marcelo también y este viene él entendés y encima calentón y todo le hace así atrás y todo pero a ver ¿hay algún futbolero acá? sí todos una cosita es esto y lo otro es esa es la gran Zidane entonces bueno calentón calentón y medio pero bueno terminó todo bien pero me expulsaron terminó mi carrera en el fútbol pero ponele pero de qué jugás son nueve son diez yo soy no yo soy muy futbolero de hecho tengo el padrino de mis hijos es Iván Zamorano mi gran goleador chileno tengo muchos amigos y me encanta sí pero sos calentón su fútbol y todo pero sos bueno jugando no por eso te echaron no 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 hay registros por ahí sí algo juego algo juegas pero no es que sos genial pero no jugás como para tener el copete tan alto no no estaría acá por boludo estaría pero escuchá encantado pero para el que se calienta tiene que ser bueno pero para no porque uno se calienta sacó flecha esperá lo que quiero saber es esto vos sos calentón en general no en el fútbol ah porque viste que hay gente que cualquier cosa lo irrita vos no es en el fútbol es en el fútbol es cierto que si ya estás jugando hay que jugar no te empiezas a divertir no es un partido no 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 me gusta le pongo pasión es un montón juntarse con amigos y que vos estés eh loco claro pero ese sería y aparte que me pasa una cosa linda y llevo la camiseta de Colo Colo me la pongo siento de alguna manera que estoy representando mi país es como que le pongo le pongo mucha cosa es mucho es mucho soy una mezcla como entre entre el fútbol y cuando juega Argentina bueno las dos finales que nos la pusieron bien pelotudeces no no escúchame sí seguime sí dale que seguí no las últimas dos finales de la de la sudamericana nos ganaron ustedes pero como que te pasa cuando juega Chile Argentina ahora que se quedaron afuera por ejemplo ¿qué pasó? primero guarda los que perdieron fueron mis hijos porque yo en un momento de hiperventilación hiperventilación les dije si entra Chile los invito a todos al mundial se quedaron todos acá perdimos todo boquio claro Chile no quedó hasta el último momento estuvimos tratando de bajar a Ecuador por secretaría no se pudo lamentable lo voy a tener que ir por la tele y por supuesto y por la tele y por la tele soy sí voy acompaño a Argentina por supuesto feliz pero es duro ¿cuándo empiezan todos estos programas que hablan del mundial como un mesante? para mí está empezando nosotros lo que vamos a hacer es llamarte cada vez que hablemos de la figurita la figurita la tengo toda ¿tenés todo el álbum? tengo todo no yo mis hijos ¿dónde las compran en el mercado negro o las pudiste conseguir en los kioscos? más o te salieron te afanaron te rompieron los fantamas te trafiqué con el fantasma te rompieron los kioscos pero salió Messi me salió Messi ¿te salió Messi? sí, todo muy bien escúchame te quería preguntar antes de seguir torturándote no tu relación con la prensa ¿cómo te sentís? porque hoy hablábamos antes del estreno la diferencia que hay entre Chile y Argentina con respecto a la intimidación nosotros somos como que ¿no? un poquito más un poquito más complicados más o menos sí ¿qué sentís vos? ¿sentís diferencia? sí, por supuesto paso por tengo mis días igual que todos no te digo que no me puedo sentir una víctima porque la verdad que la prensa argentina y chilena me siento querido me siento que me acompañan también en mis estrenos entiendo como que es parte también del negocio veníamos de un estreno donde había prensa luego hay ciertas concesiones que se toman o todos sabemos cuando hay ciertos límites que se pasan y ahí uno se enoja se calienta pero nada trato de seguir ¿viste? como se entiende ¿no? sí, claro, claro pero tampoco es que me sienta perseguido ni mucho menos me hago responsable de todo lo que he hecho ¿te quieren? sí, no sé si me quieren pero sí bueno, listo chau gracias esto fue todo ya está en el remis en la puerta ya está bueno, te voy a hacer unas rapiditas porque para un rapidito las rapiditas ¿cuáles son? es así ay, no tengo los lentes ay, va a ver lo damos por finalizado vení, entra entra, entra Magui para, no está mi cantante para, por ahí para, vos usas los mismos anteojos que Magui o no no sé quiero ver si Magui Flor, no te puede servir la de Magui no, no está bien Flor, Flor Flor, mientras te ponen los anteojos ¿puedo hacer un pequeño chivo? ¿ah, está peor? sí, haces el chivo que quieras voy a hacer un pequeño chivo a partir del 21 de septiembre ahora véannos con Flor una película Miénteme en Prime Video en Amazon pueden vernos una película espectacular dirigida por Sebastián Schindel que está muy pero muy graciosa los va a invitar a reírse la risa une y ¿hacen de pareja ustedes? hacemos de pareja dale bueno, me encantó hacemos de pareja yo estoy en la hacemos de pareja sí él muerto por mí y yo nada bueno y voy con el segundo chivo para no, no, no no, no no, no no, no porque lees mal lees feo escúchame lees voz y yo también otro que se pone los anteojos obvio, olvídate somos todos señoras mayores chicos, gente mayor no, yo sin lentes chivo no, no, no yo voy a trabajar con gente mayor yo reconozco a Benja por la voz no, sí vamos con las rapiditas entonces la primera es ¿le compraste a tus hijos el álbum del mundial? sí perfecto ¿te discriminaron por lindo alguna vez? no ¿en algún programa, nada? no te dijeron nunca son muy lindos es muy lindo para este personaje me da vergüenza no ¿eh? ¿a vos te pasó eso? siempre, todo el tiempo por lindo no, pero viste no, es que discriminación suena fuerte quizás puede ser que no quedaste en un personaje que querías porque quizás tenías pero viste por ejemplo yo te doy fino te das fino para cierto tipo yo en el marginal no es mi caso eso sí me pasó eso sí me pasó eso te pasó pero no me sentí discriminado me sentí fuera del rol claro me sentí sin el físico rol sí, físico rol pero discriminación es muy es mucho es verdad yo como fina no doy esos problemas no tengo no me hicieron el cajito la elegancia no la tenés hoy lo intenté pero tampoco conocerías a alguien por Tinder no te hace falta vos igual picarón pero conocerías a alguien por Tinder ¿sabes que no tengo esa aplicación? ¿cómo la vas a tener? ¿se puede bajar en dos minutos? ¿para qué? para lo único que falta es que Benjamín tenga Tinder Adriana así zapate con el saco claro Adriana lo echan no tengo lo echan porque van a creer que no es como Navas Ferreira como Navas Ferreira ¿tienes? ¿tenías Navas Ferreira? yo también yo tenía Grindr y no me creían ¿cuál es la diferencia? Grindr es para solo para homosexuales y Tinder es para todo el mundo qué picardía Diego qué picardía qué desperdicio qué desperdicio qué desperdicio igual te recibimos cuando vos quieras uy espérate está bien puesto el apodo de manguera a Gonzalo Valenzuela ¿está bien puesto el apodo de manguera? ¿puedo decir que está bien? ¿por qué fue? eso fue por Full Monty eso fue por la obra por la obra bueno eso no me meto pero el personaje ahí no o sea Full Monty es una obra que al final se ponían todos se desnudaban y le dijeron y le dijeron le ponía manguera por eso no sabría no voy a entrar en los detalles de la fisonomía no lo que sí él mismo lo dijo en un programa así que no quiero de Chavana era un truco que después se usó cada personaje que pasaba por ahí usaba ese truco no puede apagar un incendio solo está bien o sea el mismo conocido cachetazo no seguí 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 y le das un par de cachetazos no boludo un coso un que coso si yo sé yo te puedo dar cátedra no boludo lo voy así con otra porque me va a poner nervioso te acordás como se llama tu personaje en la dueña si claro Félix Fernández muy bien vamos bien sabes por qué me acordé si por qué porque ayer ayer lo vi en Antena 3 y de hecho subí un story me llamó la atención y escuchame y cómo fue trabajar con Mirka de chusma con Mirka cómo fue trabajar con ella en una ficción bueno es trabajar con Mirka efectivamente es ella sentada pero Mirka es Mirka todo el tiempo Mirka tiene su costado también dulce vulnerable como todos digo es mucho más abuela cercana es una abuela cariñosa más que la diva de la televisión gracias pero conmigo la letra rajatabla me imagino conmigo se portó muy bien y si bueno tiene esa cosa como de la vieja escuela de que es por supuesto la más importante en el set y hay que y puteaba pute mierda carajo lo decía no no puteaba no puteaba se portó muy bien la dueña fue todo pensado para ella claro y lo pasamos bien ahí estábamos con Peter Lanzani estábamos con Brenda Gandini con Flor Bertotti un el encaso un el encaso salvo Benja el encaso pero era la cuota extra había que tirarlo para abajo era demasiado escúchame ¿tenés algún apodo que no sepamos? mira en esa época Peter Lanzani me puso el tapir ¿por qué? googlealo google ya no suena muy agrandado no porque se hace muy bien el sonido de los tapires a ver la otra vez ¿pero vos sabés cómo es el sonido de un tapir? porque tiene que pero con razón te siguen los fantasmas malísima claro sos raro venja soy raro no estás bien vos ¿quién está mirando? igual a los hijos le debe hacer yo conozco che pero el tapire está en peligro de extinción vos podrías hacer un documental ¿con los tapires? a mí me gustan mucho los sonidos imito muchos sonidos ¿qué más? por favor imita los sonidos el delfín ¿le sale el del pedo? un delfín un delfín delfín lo hace velloso a ver para bastante parecido a velloso lo tengo medio trabado está difónico está difónico el delfín no me hagan hacer estas cosas bueno dale listo si puedo hacer un dinosaurio a ver ay no parece esa es la tapira un burro igual el dinosaurio un burro igual el dinosaurio nadie vivió en la época de los dinosaurios está bien es lógico así que no sáquenme de acá te voy a sacar de acá pero te voy a sacar de la mejor manera porque este es el programa de Florencia Peña y la pregunta es ¿practicarías el poliamor? ¿quién sería eso? para Adriana 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 ¿cómo entendía? no pareja esta conversión la tuvimos en Mirta ¿no se puso serio? ¿sí? no no esta conversión la tuvimos en Mirta ¿nosotros? hoy está con el saco cuando fuimos invitados ¿te acordás que estuvimos y te pregunté con esta misma inocencia ¿no? con esta misma cara pasa que no registra uno no registra a mí me pasa igual no no pero si se lo hago recordar va a recordar no no él me preguntó como muy muy compenetrado compenetrado pero ¿qué es? poliamor poliamor no hay muchas hay muchas cuestiones pero tendrías una pareja abierta esa es la pregunta ¿a la cambiaste? sí no porque en realidad es eso claro es eso claro poliamor no es porque en realidad más a uno porque es este polisex sería polisex no soy un poquito no podría o sea soy medio monogámico chapado a la antigua no todas esas cosas que se dice no limitado en ese sentido a ver creo que igual es una conversación media profunda sí y aquí no vamos a me vas a decir que no pero yo te voy a decir que sí tengo en algún lugar de mi estado conservador la creencia que el poliamor está asociado a una primera instancia en el amor en donde buena onda besito vas a una fiesta yo también divertite así sí como en una primera instancia como que estás conociendo a alguien esos primeros mes y medio te haces el loquito y podría entrar un que te vaya bien ay saliste saliste lo pasaste bien no te quiero contar ah vale al principio luego lamentablemente para bien o para mal a partir de qué mes Dios mío qué malas que son yo sabía que no tenía que venir perdóname ayer yo te dije no igual te digo te dije que no íbamos a preguntar por eso que me digo me parece que quizás no es cool ni nada pero tengo una creencia que uno empieza no pero además las parejas son contratos yo soy exactamente igual que vos yo también yo no tendría pero al principio uno como que pero lo que pasa es cuál es la aposta para mí en ese sentido cuando las reglas están bien puestas y el contrato entre los dos está bien claro entonces ahí bueno y todo se charla entonces hay que charlarlo hay que charlarlo te voy a preguntar una más bueno ahora que sabes que ya te lo explicamos lo harías o no te acabo de contestar que no que no fuiste evasivo fui evasivo evasivo pobre no lo presiones no está bien pero dio vuelta dio vuelta esto es rapidita si no quizás es que me parece que está proporcionalmente a si estás enamorado o no ok me parece muy bien ahora si no o quizás tenés ganas de pololear si no quizás quizás que es pololear tenés una polola no, noviar pololear es noviar ah, ¿en qué? ¿en chileno? ¿en chileno? ¿en chileno? ¿en pololo? ¿en polola? pololo, la polola no, pero el acento ¿la polola? ¿ah? la polola no, pero la polola es otra cosa no acá es la pelea pololear a mí me gusta para no acá es la pelea no, me gusta más pololear que noviar para mí pololear tiene algo todavía más no, aparte que en Chile pasa que también el pololeo es como una primera instancia un poco más relajada es como acá los chicos dicen ahora están saliendo están tirando 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 sí, se dice tirando tirando los que tienen menos de los chicos los chiques bueno, pero ya el tas de novio en Chile es cuando ya te vas a casar cuando ya hay un compromiso más fuerte cuando te pidieron la mano antes de eso es pololear antes de eso es pololear ok es pololear suena lindo ¿te gusta estar este oiga ¿te gusta estar con la polola? no, digo te gusta estar en pareja sos parejero sí soy muy parejero como que necesitas la compañera soy tengo sí, me he dado cuenta con los años ya muchos años que sí que me que entiendo la vida en pareja ¿y sos romántico en pareja? soy muy romántico de cartita flor cartita florcita tírame un centro decir que sí ella me conoce hace mucho mirá, para sacarte un toque de acá contemos yo no sé no, para qué decir algo estoy en todo el tiempo y quiero decírtelo porque te lo puedo decir porque tenemos toda la confianza en el mundo estoy todo el tiempo que nos decís meter un bocadillo porque pasa peor pero mételo mételo no, bueno soy o no soy Julieta es recontra lo más romántico que hay en el mundo vamos, ahí tenés bien pero de verdad tengo un toque contémosle a la gente cómo nos conocimos fue muy gracioso estábamos yendo al ensayo de bien esta es muy buena yo soy Marquito de Palma el volante eso ya el que me conoce ya lo sabe y vos un poco también si, calentón bueno viste que vos decís que sos calentón solamente con el fútbol bueno yo venía con mi auto y otro auto venía al lado yo venía bien se angostaba porque había un estaban arreglando el embudo el clásico embudo se angostaba yo venía un toque más adelante que el auto que tenía al lado el de la izquierda pasa no, no yo venía un toque más adelante que el auto que tenía al lado ok yo meto la trompa y él pum me pone entonces yo quedo medio arafo y yo ¿qué? pa me meto se metió cuando me meto veo que alguien me baja la ventana y me hace escuchame siquiera él no y para el choque decime no callate callate llegaste a decirle algo yo le iba a decir algo cuando vi que bajaba la ventana yo le iba a decir ¿qué haces? pedazo de y cuando lo vi se tuvieron que coartar los dos de puteantes nos miramos y además todavía no habíamos empezado ni un ensayo fue como arranque de novela de polca ya estábamos bajando el vidrio si ya estábamos bajando el vidrio los dos para manejándote tu puteada más clásica ¿cuál es? no sé en el auto igual quiero decirte que se hizo el bueno después porque después me bajó la ventana y me dijo ¿y dónde estacionamos? te da como vergüenza te da como vergüenza ¿sabes dónde estacionamos? ¿sabes dónde estacionamos? y le digo me parece que hay uno allá y los dos llegamos con el auto y después blanqueamos ¿pero qué pasó? no porque de verdad pasó ella pasó ella pasó yo pero le di una bronca porque yo le pará es que eso no se hace ¿qué? vos no se hace metiste la trompa pero con una prepo pero ¿cómo lo vi? yo siempre meto la trompa la hubiera metido ante vos no una persona una personalidad importante no pero me bajó te juro bajó para putearme nunca se habían visto antes bajó para putearme ¿hace cuánto fue? no te iba a bajar para decirte gracias ¿cuánto fue? hace seis meses cuando filmamos ah no fue hace tanto no no fue el primer ensayo que hicimos en un teatro en Cabildo ¿dónde era? ¿cuándo? ¿el qué? me acuerdo perfecto mira era en la cancha Atlántico Atlántita Atlánta Atlántico está matando bueno 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 y el iléxico lo mío sí una Atlanta sí la verdad que bastante lejos llegaste bastante lejos llegaste pero fue genial porque de verdad que se hizo después el bueno pero en realidad bajó para putearme y yo reconozco que yo bajé para putearlo lo que pasa que él después hizo el que no pero bueno pero ahora reconozcamos la gente maneja más no pasa el pete sonríe la gente maneja más yo manejo muy rápido maneja muy rápido ella maneja muy bien pero muy rápido no muy rápido maneja muy rápido yo volqué yo pensé que se iba a bajar como un señor vive volcada cobra acá claro y era yo bien no pero igual después nos reímos porque nos dimos no sabes que me di cuenta yo cuando lo conocí que él quería actuarme a mí uno y yo medio que le iba a base me actuaba cosas y yo le decía no no ¿qué cosas? no no podemos decir pero ¿qué quiere decir? cosas no como que él intenta hacer esta cosa romántica que vos decís que tiene él intenta ser como seductor amable y amoroso y como que intenta y yo medio que le veía los hilos y se los mostraba se empezó colorado pobre pero no lo pasa que Flor no está acostumbrada a que la traten bien no no entonces yo decía Flor ¿querés un cafecito? es así es así yo soy así y vos no te dejas querer yo soy muy yo soy muy este como que yo yo como que si no si me quedo claro con el auto que me tiraste así fue muy gracioso ese día te juro que nos dimos vergüenza ajena después pero si era un hombre un toque después como que lo conversamos era un hombre no igual no yo es puro bla bla yo no me bajo nada o sea entendí que la verdad que es una pavada pelearse no da pero esto fue muy prepotente entonces básicamente yo bajé yo bajé qué orangután era el que iba a manejar y lo encuentro con esa señorita que fue muy gracioso eso sí bueno vamos a seguir ya que vivís en Argentina y hace tanto ¿sos buen asador? no no soy buen asador no cocinas nada de nada asado no otra cocina una pastita pasta come come como asado come como diría Pepito se come en sal mi amor que es muy buen muy buen comensal muy buen comensal no no te hago buenos sanguchitos sanguchitos lomitos nuestros hijos y hijas les cocina y buenos tañaricitos también fideitos y rapi y rapi también y si tenés que plantear una cena amorosa ya que estamos hablando de pololear y todo eso también una aplicación una cena amorosa bueno la cés delivery ¿somos honestos o...? honestos no un delivery no vamos a perder el tiempo es que boludo si tanta cosa yo sé Masterchef no me no 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 me gusta o sea que no entrarías a Masterchef por ejemplo no no entrarías y a un reality no entrarías tampoco a quedarte ahí tres meses encerrado no no podría él tiene como un reality tengo un reality tiene un reality en la casa que los hijos se coso pasan cosas son una familia numerosa son una familia numerosa no pero entiendo el punto no me cuesta soy claustrofóbico no podría de hecho recién hablamos los proyectos de largo plazo me ahogan me gusta siempre estar cambiando de grupos de personas pero sí pero no reality no reality no está bien y la cocina tampoco la cocina sí la picadita me queda bien está bien bueno hay que cortar el salami hay que cortar el quesito escúchame esta está bien todo va por este lado mirá como piensan en vos tenés un arma de seducción que no falle un arma de seducción no o sea que no falle con mucho decir pero con el tiempo me doy cuenta que yo tengo más miedo que vos la pausa me da más miedo la música la música la música la música es la que no está no el verbo hablar sí me gusta escuchar hay que saber escuchar pero por supuesto fundamental mirá como todos los hombres hacen así como que les cuesta un huevo escuchar hay que saber escuchar hay que saber escuchar qué tema le escucha con los hombres con los masculinos no más femeninos la escucha más femenina cortala igual él escucha y habla como escucha no se siente mal cuando habla claro tiene que estar compensado claro él compensa él escucha 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 y cuando arranca no se siente mal porque ya te escuchó una hora entonces cuando arranca claro porque tuvimos confianza pero lo que pasa es que vos no o sea no escuchas escuchas retenes retenes y en algún momento vos sabés cuándo largarlo cuándo cuándo esa información largarle y quedar bien es que ustedes lo están llevando a la connotación yo te voy a explicar una cosa yo creo que no ha sido el mismo día que vos bueno estamos en la misma por eso te digo yo te digo quiero que quede claro que no es solo y exclusivamente está con connotación sexuales no no hay montón porque dice el final sexuales son muchas no pero vos sabés que sos poli poli sos poli sexuales sabés que sos un seductor no no sé creo que Adriana escucha una cosa para 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 yo quiero decir esto para mí más allá de la labia que eso ya es segunda instancia la labia y el escucha y es segunda instancia es cuando ya llegó o sea cuando ya invitaste pero previo a eso hay algo de la sonrisa de la simpatía pero pará pero pará no en serio no me vas a tirar esas cosas lo que yo quería decir es que sí porque todo el mundo está llegando a la cita que está bien la cita cada uno hace lo que puede pero la escucha y la otros sacan el mandala no tengo idea yo lo que decía en términos de seducción que también es seducción es por ejemplo un trabajo saber dar una opinión sobre un guión mira me la estoy sacando muy linda dar una opinión sobre ¿qué estás diciendo? siempre son actrices ¿a dónde te estás metiendo? no que cuando habla de cosas de seducción no necesariamente tiene que ver con una pareja no 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 estamos hablando de una pareja estamos hablando de la vida sí que uno es seductor hasta cuando vas me ha pasado de que me he quedado sin naftin estaba que me carguen el bidón no no uno seduce ¿y cómo le pedías? ¿y cómo le pedías? ¿cargame el bidón? lo me boteaba hay un escote mejor hay un escote mejor no pero digo hay gente que es seductora 24-7 y no tiene que ver solo con el sexo opuesto o con o con seducir para para ir a la cama digo en serio sin hacer nada para ello tampoco pero viste que hay gente que conozco muy seductora desde por ejemplo ser malhumorado ¿has visto esas cosas que de repente hay ¿no? ¿cómo? mira voy a ir un poquito más allá hay un par de mitos en los laburos de gente hombres que son por ejemplo seductores que son insoportablemente mala onda voy a decir ¿qué gente rara las chicas o los chicos que les gusta al tipo mala onda les gusta al que los maltrata ¿viste? bueno yo ese camino no lo tengo no es tu caso se entiende como que quizás soy más obvio o soy más no sé qué pero no tengo ese camino que el del del destrato o el del que te ignoro a mí ese me parece demasiado rebuscado pero parece que funciona bueno hay gusto para todo hay gusto para todo bueno gracias hay gusto para todo ¿te costó salir de un personaje alguna vez? me costó salir de algún personaje seductor no tenés que retomar la pregunta para contestarla ¿viste que? en el cine te piden yo te tiro la pregunta y no retomarla pensé que era así esto era grabado venimos de ahí como venimos de ahí no me costó este año hice hicimos el año pasado el primero de nosotros que fue una serie que anduvo muy bien de Telefe y hice un personaje que era un chico que atravesaba un tumor cerebral y sí fue más que salir del personaje tenía una energía que era muy pesada me lo llevaba a la casa yo estaba atravesando en un momento difícil entonces estuvo fue difícil fue como difícil de encarar y no solo yo sino que todo el equipo como este silencio que se dio ahora como era un tema sensible todos teníamos un hermano un pariente un amigo que estaba atravesando una enfermedad era como algo sensible y a la vez complejo difícil bueno ahí está la última ¿hay alguien con quien no volverías a trabajar? no me mires que esto recién empieza sí hay uno que otro sí pero por qué ¿qué hizo esa persona? Rocío Guinaudía ¿qué tiene que haber hecho para que vos digas no vuelvo a trabajar nunca más con ella o con él? sí no sé mira hay una cosa buena de los actores que yo creo que tenemos algo que nos une que es cierta tendencia a creernos libres somos un poquito libres y eso tiene que ver también con elegir los lugares si bien somos privilegiados de que todos tenemos que trabajar pero también podemos decir no ¿verdad? en ese sentido yo no me obligaría a estar en un lugar con alguien que no quiero ¿suena muy agrandado? no pero bueno pero viste que los actores ¿podemos tener eso? pero re tenemos eso no porque a veces la gente realmente es la casa de decir che yo estoy en la oficina y me quiero matar porque tengo un jefe de mierda un compañero no bueno él está hablando de un actor bueno hay actores que no pueden elegir porque tienen que agarrar el laburo y claro no a mí me ha pasado más de una vez o te pasa con algún director que ya sabés que es maltratador pero bueno yo tengo que agarrar este laburo y después te lo deje fumar no voy a gustar pero igual quiero decir ahora tenemos que ir a un pequeño corte y ya seguimos pero que Benja tiene mucho humor hay algo de yo no te conocía la verdad que te conocía ahora laburando nos hemos reído mucho nos reímos y tenés como esta cosa vos sos como te mostrás más seriecito es que es como tu parte chilena ahora vamos a profundizar un poquito como te mostrás seriecito y después te ahondás un poquitito y hueón hueón bueno querés vender o cambiar tu auto vendelo en cargos que lo compren en el momento lo podés entregar como parte de pago por una de las 150 unidades seleccionadas que tienen en stock o lo dejas para vender al precio que pones vos y Carwest se encarga de toda la gestión si Flor seguilos en www.carwest.com.ar o comunicate al 11 68 67 40 40 Carwest tu concesionario multimarca de confianza muchas veces nos preguntan preguntamos de dónde viene la inspiración pero lo importante no es de dónde viene sino a dónde nos lleva por eso deja que la inspiración te lleve a donde sea Sinteplast infinitas posibilidades El nuevo Polo Blue Parfum de Ralph Lauren Era bastante más rubia pero con el tiempo mi pelo fue perdiendo color Tío Nacho Aclarante combina jalea real con el poder aclarante de la manzanilla logra un rubio natural iluminado y con más brillo Tío Nacho tu pelo realmente saludable Llega un nuevo Full Sail y no te lo podés perder Con tu combo de café con dos medialunas llévate otra de regalo Con tu combo de hamburguesa un 40% de descuento en el segundo y con un alfajor full llevar otro sale la mitad Pasá y conocé nuestras más de 100 promos Esto es Full Sail Te estamos esperando ¿Es verdad que los productos para la higiene íntima nos ayudan a prevenir una infección vaginal? Es verdad ¿Y este nuevo Lomecan? Es la única línea de higiene femenina pensada para la salud de la zona íntima ¿Qué tiene de especial? Está dermatológica y ginecológicamente probada equilibra el pH natural y te mantiene fresca todo el día ¿Cómo lo usamos? Todos los días Sugiero adoptarlo como un hábito de higiene siempre más vale prevenir El nuevo Lomecan ya es parte de mi rutina ¿Y vos? ¿Empezaste a cuidarte? Nuevo Lomecan V-Therapy protección e higiene todos los días Por cada marca Por cada vez que el sol te ha frenado Esta lucha es por ustedes Protege tu piel del sol todo el año con anterios La Roche-Posay Marca número uno recomendada por dermatólogos en Argentina La ciencia siempre busca nuevas respuestas Llegó Curflex CBD Una crema con canabidiol Movete Disfruta Relaja Curflex CBD Con efecto frío calor que ayuda a conectar tu cuerpo con el movimiento Con canabidiol Salicilato de metilo Árnica y mentón Curflex CBD Seguí haciendo lo que disfrutás Me das un Tafirol Plus Hernán, dame bola Bola Mirá lo que te traje Tafirol Plus Con su plus analgésico y antiinflamatorio alivia dolores intensos por 8 horas Tafirol Plus Sufrís de aftas llagas o heridas por brackets Oralzone Max Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha Oralzone Max Tu boca lo pide a gritos Tenemos un contrato con cada argentina y argentino Iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar barra compromiso federal lo dijimos lo hicimos Compromiso federal Argentina Presidencia Ácido y alurónico ahora con color Nuevo True Match Serum con color formulado con 1% de ácido y alurónico puro validado por dermatólogos rellena como un serum cubre como una base cuida tu piel pero en tu tono Nuevo True Match Serum con color de L'Oreal Paris lo valemos O tratar UNESIA ayuda a eliminar el hongo para que esa uña que te incomoda crezca fuerte y sana vos solo tenés que ir recortando la parte enferma UNESIA el reparador de uñas Hace más de dos años hablamos con cada gobernador y gobernadora y nos comprometimos a desarrollar las economías regionales y fomentar la producción generar puestos de trabajo recuperar la educación y la salud pública y hoy venimos a mostrar que cumplimos con lo dicho para la provincia de Buenos Aires con proyectos ya finalizados otros en ejecución y cada compromiso con sus programas activos porque lo dijimos lo hicimos llegaron los nuevos vegetales deshidratados de NOR 100% vegetales y nada más ¿cómo lo hacemos? seleccionamos los vegetales frescos los lavamos pelamos y picamos y después sin agregar nada más los deshidratamos para que puedas usarlos en todas tus preparaciones es muy fácil hidratalos y listo decirle hola más vegetales en tus comidas con los nuevos vegetales deshidratados de NOR cocina más fácil y come mejor ayer estuvo bien ¿no? sí no muy diferente a lo de siempre podemos probar con esto hoy si querés si lo que te imaginas te gusta con Multio te va a encantar geles y lubricantes sexuales si buscas placer encontralo con Multio aprendí 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 que sentir el intestino sensible ya no es un problema tomé QG5 unos días y encontré el alivio que necesitaba si sentís inflamación cólicos dolor espasmos gases QG5 es el primer medicamento con guayaba de origen natural para cuando tu intestino está sensible aprendí a cuidar con QG5 a mi intestino sensible esto es lo que no vimos se larga a llorar y Mirta corta y le dice a Nacho Nacho no podemos hacer de vuelta la presentación uy y sí vamos a hacer una melea al estilo mío y ahí está para el campeón para el campeón buble para vos buble por ahí mañana a las 10 por América si me lo preguntabas hace unos días te decía bien plantadito abajo de los tres palos pero eso era antes de que él aprenda a patear mirá como son las cosas ahora festejo cuando me meten goles y sí ¿se terminó tu tío Nacho? no tires la botella recargala tío Nacho antidaño recargable con 79% menos de material de empaque repara y protege tu pelo con aloe vera y jalea real dándole hasta 10 veces más fuerza una recarga natural que nos conviene a todos tío Nacho con aloe vera antidaño para tu pelo antidaño para tu mundo tío Nacho cabello y planeta realmente saludables tu pelo está expuesto a diferentes factores que lo dañan descubrí el nuevo sedal con colágeno y vitamina C que regenera las fibras debilitadas de tu pelo y le devuelven la luminosidad viví tu pelo regenerado y luminoso como nunca antes con el nuevo sedal colágeno y vitamina C un antitranspirante que no irrita la piel de las personas con diabetes es posible en Diabetex estudiamos profundamente la piel de las personas con diabetes para desarrollar un antitranspirante completo que no irrite la piel sensible de las axilas que ayuda a prevenir el mal olor reduzca el sudor excesivo y no manche la ropa Diabetex y la Federación Argentina de Diabetes juntos cuidando la salud de tu piel Llegaron los nuevos vegetales deshidratados de Nord 100% vegetales y nada más ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos los vegetales frescos los lavamos pelamos y picamos y después sin agregar nada más los deshidratamos para que puedas usarlos en todas tus preparaciones Es muy fácil hidratalos y listo Decirle hola a más vegetales en tus comidas Con los nuevos vegetales deshidratados de Nord cocina más fácil y come mejor O tratar Unesia ayuda a eliminar el hongo para que esa uña que te incomoda crezca fuerte y sana Vos solo tenés que ir recortando la parte enferma Unesia El reparador de uñas Llega un nuevo Full Sail y no te lo podés perder Con tu combo de café con dos medialunas llévate otra de regalo Con tu combo de hamburguesa un 40% de descuento en el segundo Y con un alfajor full llevar otro sale la mitad Pasá y conocé nuestras más de 100 promos Esto es Full Sail Te estamos esperando El nuevo Polo Blue Parfum de Ralph Lauren Me duele de acá hasta acá Es que dormí en mala posición pero Ultravengue ya me anestesió Y es que es el único que tiene lidocaína Un potente anestésico que actúa el contacto calmando el dolor Además tienen aproxeno y solicilato de metilo Y ya en este momento me están desinflamando el músculo que me lastimé Listo Ya me voy Ultravengue El dueño de mi espalda Detrás de una botellita de Antimel hay mucho más de lo que haces Además de sus 10.000 millones de probióticos y vitamina C D, B6 y Cicinc que contribuyen al funcionamiento del sistema inmune Ahora hay una nueva fórmula que aporta el 50% de la dosis diaria recomendada de vitamina C y B Está científicamente comprobada Actimel tu aporte diario para el sistema inmune Si me lo preguntabas hace unos días te decía bien plantadito abajo de los tres panos Pero eso era antes de que él aprenda a patear Mirá cómo son las cosas Ahora festejo cuando me meten goles Easy Nunca me preocupó demasiado el pelo Hasta que empecé a verlo por todos lados menos en mi cabeza Lo único que espero es que no se me caiga como mi papá Por eso fue que empecé a usar Tío Nacho El verde que es para la caída Tío Nacho Herbolaria combina jalea real con extractos anticaída fortalece tu pelo y le da resistencia para que no se caiga Con Tío Nacho la historia de la caída terminó Tío Nacho Herbolaria tu pelo realmente saludable Nuevas fragancias potenciadas de Axe Cuando olé es increíble todo puede pasar Olé increíble El efecto Axe Esta noche Leandro Santoro A Vale sueltos Esta noche a las 23.30 por América Conocer el nuevo colchón Canon Dual Un colchón Dos sensaciones Firme de un lado Extra firme Del otro Descubrir en nuestras redes Y en los puntos de venta Canon Siempre hay un Canon ideal para vos Flor Mira Podríamos decir que Canon es mucho más que un colchón Opa Y es el lugar donde pasamos más tiempo del que creemos y eso lo hace tan importante en nuestra vida Y Canon Canon es mi colchón Bueno Tenemos un nuevo juego que lo vamos a inaugurar con Benjamín Bien Dale Que se llama Una cara de Es fácil Es fácil Escucha Es así Yo te digo por ejemplo Te digo algo que tiene No lo sé explicar Es muy nuevo Es así Por ejemplo Yo lo voy a hacer con Diego La primera Yo te digo por ejemplo Cara de tener que pagar la factura de luz Ay no Es una sticker Prendí el aire Prendí el aire todo el tiempo ¿Sos Karina Gelinex? Sí Bueno ¿Entendés? ¿Cómo es? Sí, entendí Buenísimo No apto para gente que se hizo voto ¿Tengo pochoclo acá? Sí No, no tenés nada Eso es un tema Es un tema Que tienen todo el tiempo Estás con eso Tengo Tengo ¿Cuándo te confundiste señor? Por no ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? Quiero decir Con los tapones de punta No, porque sos muy correcto Y no querés Cuando estás por hacer una escena Decís Tengo Bien ¿Para chapar? Algo así No, no Tienes Ah, pues ¿Sos coqueto? Esa es cara de Tengo algo No sé Ya te hiciste uno ¿Sos coqueto o no? Soy coqueto Sí Yo creo Ya, a ver, dale Tiremos la cara Bueno, vamos Tomar el té Con agua hervida Por favor Repetí esa cara Que es bueno ¿No la pueden poner En cámara lenta? Por favor Utilicen los gotes Para, para, para Para otra vez Tomar té Con agua hervida Es como una tortuga Es como una tortuga Una tortuga Se quemó Cara de desabrocharse El cinturón Luego de llegar De un casamiento Sí Eso Está guay Un sutil Un sutil Siempre la boquita Está como presente Sí, sí, sí Ahí salió Se mueve la boquita El soplido Le meten un gol A Colo Colo Chiquitito, sutil Sutil Minimalista Igual es como cuando juega el fútbol Usted La señora tranquila Después de haber contado Lo que contó Ahora hace esto Ahora todo chiquito Todo chiquito Pero señor Adriana Si me quiero pegar Es porque estoy acostumbrado Que no metan gol Entonces Ahí está Muy bien Perder un premio En una entrega Claro Porque para Hablemos de esto Hay que poner cara De que no que Le pardes Con la lágrima acá Cuando están ponchando Hay que poner cara De que no te Bien Y después hay que agradecer Después están los que se levantan Y cuando ganan No agradecen Esto está muy mal Pero cuando La misma terna que vos Y se quiero agradecer A la terna Que fue un honor Y vos estás No, metétela en el orco Bueno, la última Escuchar a los argentinos Imitando el acento Chileno Ya lo dije Entradita Les cuesta un poquito ¿Qué te puedo decir? El que lo hizo muy bien En una película de ¿Cómo hablás, no? En vez de No, no, pero es verdad El que lo hizo muy bien Ayala Un actor Ayala Ah, Abel Ayala Sí, Abel Ayala Abel Ayala Lo hizo muy bien En una película de Ah, como sea El que dirigió Belle Epoque ¿Viste que es muy de esta edad? A mí me pasa todo el tiempo Trueva, Trueva Fernando Trueva Yo acá Fernando Trueva Todo el tiempo empiezo El este, el este Bueno, nada Pero es difícil Es difícil Bueno, escuchá Vamos a presentar un programa de él Porque si no Él se enoja Porque no hace nada en el programa No, no va Queremos que vos nos dé tu arriba Ya No va, no va Sí, sí, va, va, va No va, no va Sí, va, va Te cuento Cimes hace más de 50 años Se la fue elegida Por las familias argentinas ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Para que tengo que agarrar el agua Porque tiene la mejor relación Precio, calidad del mercado Y sigue sumando nuevos productos Escaña el código QR de las tapas De los botellones Y entérate todas las promos Y novedades que hay Y cada vez que tomas Cimes Colaborás con la cooperadora Del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez Esterita, contame más Sí, Flor Todos los productos Cimes Están elaborados Con altos estándares De higiene y calidad Y auditados Bajo normas ISO 9001 Y 14001 Entra ya a Cimescentral.com Y hace tu pedido La entrega es sin cargo Y en el horario Que vos elijas Cimes Pureza bien protegida Bueno, lamentablemente Le tengo que dar la razón A Florencio Varela No va el programa tuyo No lo sé Cara de que tu programa no va No va, pero Tiene tu currículum Ay, por favor Tiene un programa ahora Que se llama Un ratito con Florencio Varela Florencio Varela Cuando quieras Estás invitado Bueno, listo, me anoto Te le fallan todos los invitados Pobre Así que si le vas a venir Venile Bueno Hablemos de Método Gronholm Antes que te vayas Bueno, sí Gronholm Gronholm Porque viste que es raro de decir Sí, es rarísimo El método Gronholm Estamos con Rafa Ferro Con Laura Fernanda Con Julián Cabrera Que dirige Ciro Sorzoli Mañana va a estar Rafa acá Así que lo vamos a estar mirando Ahí están Ahí están Mirá que pituco Mirá que pituco El fin de vamos Mirá, estamos felices Nos está yendo muy bien Bueno, en general Todo Corrientes Está muy power Pero estamos felices Estamos en la plaza En la sala Neruda ¿Te hace reír Ferro por lo bajo? Me trata de hacer tentar Porque vos no sos tentado No me gusta Es que pasa Si yo entro en la tentación Claro, yo también Pero a mí sí lograba Serme tentado Entro en la risa de cagué Te habla por lo bajo Me preguntenle mañana ¿Por qué el otro día no salió? Él tiene un momento Que sale de una escena Y supuestamente Tenía que volver a entrar No entró Ah, no entró Ah, no tenés a preguntar Vos sos muy riguroso En el escenario Ponele Soy un poquito Te pones un poquito nervioso Si las cosas no salen Como Mirta No, sí, no sé Podría ser más relajado Pero me... A ver, igual Estamos hablando de una comedia El método bronco La gente la disfruta un montón A veces cuando uno siente Algunos errores Los percibimos nosotros El público no lo persigue Pero la verdad Que es impresionante El nivel de empatía Identificación que logra la obra Porque el mundo Se ríe muchísimo La disfrutan Tiene un nuevo final El autor escribió El autor catalán Un nuevo final Así que La gente sale sorprendida De esto que se estrenó Hace muchos años Con el Puma Gold Claro, con Suárez Con Martín Zeffel La Fleschner El Puma Y con Suárez Haga su comentario Te tiro la pelota A mí me encantó Bueno, vayan a verlo Vayan a verlo No se imagina el final Y vean No sé Miénteme que se estrena El 21 Ahora hagan click En Prime Video Para ver Miénteme un peliculón Made in Argentina Está muy linda Está muy linda Benja Te puedo dar un abrazo Porque yo sé Que te cuesta dar notas Te agradezco Un placer Enorme Quiero decir Que es alguien muy divertido Pero muy divertido Linda persona Lindo actor Lindo compañero Genio Gracias lindo Bueno Te voy a regalar un vino Te chupás ¿No? ¿Qué? ¿Chupás? ¿Te gusta tomar vino? Sí Flores Te voy a regalar Flores Por favor Bueno Gracias a la gente De Casimiro Wines Por el excelente vino Para nuestro invitado Gracias Casimiro Wines Bodega San Juanina Gracias corazón Te llevas un vinito Gracias a la gente De Empanadas Mi gusto Por acompañarnos Pero en Empanadas Mi gusto Que son empanadas De verdad Si todo va bien Mañana sale tu programa Pará Te quiero decir Mañana Vas adentro del muñeco Y como va a ser el programa No sé Pero Le toca adentro del muñeco Bueno Gracias Dieguito Gracias Juli Gracias Chilito Hermoso programa Nos vemos mañana En LPA Chao ¡Muy gusto!